John Guidetti Ojo al Atlético de Madrid, queda mucho partido todavía Qué buen balón dentro del área, ¡al palo! Ha podido marcar el equipo del Cholo Simeone, no lo ha conseguido Continúa la jugada para Vieto, el tiro de Vieto directamente a las manos Del guardameta Sergio Álvarez ¡Gracias por ver el video!